Querida familia NutriWhite, y tienes demasiada ansiedad por el azúcar y no sabes qué hacer. Hay muchos trucos, pero te quiero dar tres trucos que quizás a modo general te pueden servir. Lo primero es los azúcares edulcorantes que permitimos en NutriWhite, que te quiero comentar. Ellos son el azúcar de abedul o monk fruit, el eritritol, el xilitol y la stevia. Si bien es cierto, igual son alcoholes y en exceso no son recomendables, ciertamente son una alternativa para endulzar, para hacer postres o para sencillamente ponerle al café cuando tienes esa necesidad de azúcar. Pero siempre es mejor tratar de evitar en general el sabor dulce. La segunda alternativa es el famoso chocolate negro, que si bien es cierto, muchos de nosotros podemos en nuestros exámenes de sensibilidades ver si tenemos un problema con el chocolate negro o no. NutriWhite a modo general sí recomienda chocolate negro con poca cantidad de azúcar, es decir, 7 gramos de azúcar, o sea que la cantidad que tomes sea sin leche y con menos de 7 gramos de azúcar o como mucho 10 gramos de azúcar. Y ciertamente esto te va a ayudar mucho a saciar esa necesidad por dulce y es algo OK NutriWhite permitido. Y la tercera cosa, una cosa un poquito más radical, pero te prometo que es una maravilla, sobre todo si en estas fiestas te saliste y quieres hacer un reseteo y es que consumas, o sea que hagas un ayuno de 24 horas, sí, que hagas un ayuno de 24 horas. Eso significa dejar de comer por 24 horas y solamente tomar agua con muchos electrolitos. Esa agua con electrolitos puede ser agua con agua de mar, puedes comprar agua de mar en Amazon, o puedes comprar en Venezuela hoy en día, tenemos en NutriWhite, o tienes agua de mar por ejemplo en España, y eso métanse en la página web agua de mar, o sea con plasma marino diluido con agua normal, y eso te va a ayudar a que ese ayuno no sea tan fuerte. Y en su defecto, si no lo toleras o no consigues el agua de mar, agua con caldo de huesos, que si no es un ayuno al 100%, de alguna manera te ayuda como a hacer ese reseteo. Y a las 24 horas tratas de aplicar dieta protocolo 3R OK NutriWhite, que en la página web tienes varias ideas de menús y recetas. Así que estas son ideas para que recetees, para que puedas tratar de remover el azúcar que tanto queremos remover, pero que sabemos que hay tanta ansiedad por ella. Gracias por ver el video.